Ni nini nini ni nini 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 Ok, no suena parecido, pero se supone que estoy tarareando la canción del exorcista porque Hashtag copyright Ok, basta de estupideces Ya basta de estupideces Hoy, en el mes del horror, vamos a analizar si los movimientos que hace la chica del exorcista Pueden ser biológicamente viables Para analizar esto nos vamos a basar solamente en dos cosas del exorcista El momento donde la niña baja así como al revés O el momento en donde ella rota la cabeza en 360 grados Obviamente en este video asumiremos que todos son inteligentes Y nadie va a creer que un ser humano puede girar la cabeza en 360 grados Eso no tiene lógica Así que para poder hacer que esto sea biológicamente viable Vamos a buscar análogos al ser humano que sí puedan hacer estas cosas Sobre caminar al revés Sí, muchas personas realmente lo pueden hacer Como por ejemplo esta chica Así que realmente caminar al revés no es tanto problema El problema es bajar por la escalera a esa velocidad Esto directamente ya es imposible Así que vamos a buscar un análogo en animales no humanos que puedan hacerlo En pocas palabras, ¿qué animal camina al revés? La respuesta es pulpos y calamares Este grupo de animales se llaman cefalópodos Que literalmente quiere decir pies en la cabeza O sea, están al revés Y podemos ver que la anatomía del pulpo Literalmente todo lo que parece cabeza es el cuerpo Y su cabeza realmente está por la parte de abajo ¿Dónde están los tentáculos? Por lo que si los pulpos tuvieran que bajar escaleras Pues siempre bajarían como la niña del exorcista Después tenemos el tema de rotar la cabeza en 360 grados La rotación cervical humana alcanza máximo 45 grados Y en algunas personas 50 grados Por lo que girar la cabeza como el exorcista para un ser humano es imposible Si pensamos en animales que sean capaces de rotar su cabeza Pues automáticamente se nos viene a la mente los búhos y las lechuzas Y sí, al igual que muchos chilenos Yo también crecí con la ley de la selva Con Maravilloso y con el profesor Rosa Y todos ellos nos dijeron que los búhos y las lechuzas Podían rotar la cabeza en casi 360 grados Así que desmintiendo por partes mis programas de la infancia Porque realmente las lechuzas y los búhos Solamente pueden girar la cabeza en 270 grados No la giran completa ¿Pero por qué hacen eso? Sus ojos, a diferencia de nuestros ojos, no se pueden mover para todas direcciones Entonces por eso son capaces de rotar mucho la cabeza Porque sus ojos están estáticos Pero al rotar la cabeza en 270 grados La visión de sus ojos sí alcanza los 360 grados Esto hace de que de manera errónea Se haya malinterpretado como que pudieran rotar la cabeza en 360 grados Así que lamento decepcionar a todo el mundo en este video Pero pues hay que ser estrictos con esto Y realmente los movimientos del exorcista Tal como pasan en el exorcista Son imposibles Pero tenemos estos casos como los pulpos y las lechuzas Que se acercan a lo que vimos en la película Tal vez podríamos usar CRISPR-Cas9 Y hacer un transgénico humano Hacer una modificación genética humana, perdón Y hacer la niña del exorcista de laboratorio Y antes, antes que todo Les traigo una super novedad Específicamente a todos los que se encuentran en Chiapas O que pueden viajar a Chiapas Aquí en México Porque voy a estar dando una charla de astrobiología ¿Qué es lo que es la astrobiología? Pues la ciencia de los extraterrestres Y será este 11 de octubre Para que estés atento Toda la información de este evento La puedes encontrar en ICTI Chiapas En lo que es la jornada del conocimiento Chiapas 2.2 Octubre es el mes del terror Donde toda la ciencia de Wikiseba Estará enfocada a este tema Antes de terminar Un agradecimiento a todos aquellos que me apoyan A través de patreon.com En slash Wikiseba Y también a todos los que me apoyan Aquí en YouTube Con regalos Recuerden que para mandar regalos Aquí en YouTube Donde están las opciones Hay una parte que dice Dar gracias Sale un corazoncito Y también dar las gracias A aquellos que le dieron click Al botón unirse Que está al lado del botón Suscribir Aquí están apareciendo Todos los que me han apoyado No olvides también darle a la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Recuerda que puedes encontrar Todas mis redes sociales En el enlace que te estoy mostrando Aquí en pantalla Videos todos los días Soy Wikiseba Y este es el lugar donde el conocimiento Rompe la realidad Adiós Wikisapiens Y este es el lugar donde el conocimiento Y este es el lugar donde el conocimiento